Exposición y venta de artesanías con reciclaje en vidrio, cartón y mosaico, demostración de bolsas para empaque y demás elaboradas a base de material orgánico, productos naturales y orgánicos, productos medicinales, jabones, champú a base de elementos naturales y bolsos de tela. Esto fue parte de los 17 emprendimientos que se expusieron en el Mercadito Ambiental, organizado por la Municipalidad de Pérez Celedón este miércoles, en la Terminal de Autobuses y Mercado Municipal en San Isidro de El General. La idea de nosotros es traer una variedad de productos ecológicos como alternativa viable a lo que es la ley de bolsas o la ley de plástico. Normalmente acá en el cantón se trató de impulsar el no uso de la bolsa plástica, pero ¿qué pasa? Que normalmente decimos, ok, queremos cambiar, pero no habían alternativas. Entonces lo que nosotros hacemos es brindar esa serie de alternativas para que ya no haya una excusa. Por ejemplo, nuestros productos son 100% respaldados, certificados, compostables e hidrosolubles. Entonces, ¿qué pasa? El máximo periodo de degradación de ellos es de 180 días. Entonces, por ejemplo, tenemos la bolsa hidrosoluble, que la bolsa hidrosoluble como esta, que es una bolsa que se va a degradar en 15 segundos en agua. Eso no lo hace ningún otro producto a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay excusa. Nuestros precios vienen a competir directamente con el precio del plástico. Lo que yo hago es todo reciclado en llantas, que son artesanías como maceteros, adornos y cosas así por el estilo. ¿Hace cuánto se dedica a esto? Aproximadamente cuatro años. ¿Qué le dio por hacer arte con llantas? De ahí, no sé, me puse a ver que se podía ayudar algo con el ambiente. Entonces, me encontraba llantas tiradas en la calle, en los ríos. Empecé a recogerlas y ya, y la verdad que las figurillas que iba haciendo me iban gustando. Entonces, paré en esto, aquí estoy haciendo cositas. ¿Y ha sido rentable? Más o menos, no tanto. Y era que la gente le gusta, pero no compran. Seguro es que la situación está un poco dura. Pero sí, sí, sí va saliendo, por lo menos para que lo motiven aún un poquito. Soy de la comunidad de Fátima de San Pedro y me dedico a todo lo que es cosmética artesanal, elaborada con aceites de plantas medicinales, aceites extravírgenes, miel y polen y cera de abeja. Todos mis productos son libres de preservantes y de sales. No tienen ningún tipo de químico. La línea es dedicada a cuidar lo que es el cabello y la piel. ¿Cómo le ha ido en el negocio? ¿Ha sido rentable? ¿Poco a poco los clientes han ido convenciéndose? Sí, ha sido rentable. Poco a poco le van pidiendo a uno productos. Bueno, la mayoría de los productos que he ido sacando es porque algún cliente llega y me hace una sugerencia. ¿Qué tal si usted también me hace tal producto? Entonces, ahí yo he ido, digamos, innovando y haciendo más productos. Me dedico a lo que es el emprendimiento, darle valor agregado al dulce de tapa. Hace mucha variedad de productos, ¿verdad? Cuéntenos un poco. Sí, ahorita me estoy enfocando en lo que son confites de jengibre y jengibre con cúrcuma. También en presentaciones de miel. Actualmente, solamente por registro de venta, solamente tengo registrado el de jengibre. ¿Pero va en proceso de...? Sí, va en proceso, va en proceso. Eso es un proceso. Gracias a Dios, este proyecto empezó poco antes de la pandemia y con la pandemia, pues, ha tenido buena aceptación por las bondades del jengibre y el jugo de limón en sí. Y junto a la cúrcuma también. La actividad fue promovida por la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental con el fin de que la población conociera todo lo que se puede hacer con el reciclaje y generar ingresos. La Oficina de Promoción Ambiental siempre trata de dar oportunidad a todas esas personas que tienen habilidades que ya las traen, habilidades natas o que también pueden enseñar a otras personas a aprovechar lo que muchos creen que es basura y que lo pueden convertir en productos decorativos o en productos biodegradables para eliminar tanta contaminación que tenemos en nuestro ambiente, ¿verdad? Con esta actividad se busca que la población conozca todo lo que se puede hacer con el reciclaje.